hola cómo están hoy cocina machiche les trae una nueva receta para frenar la caída del cabello y para que salga bastante cabello así que lo principal es que tengamos nosotros un cabello sano pero tenemos que usar son dos ingredientes sencillos en casa los tenemos romero y canela por supuesto agüita verdad para hacer nuestra nuestra receta lo primero que también que les quería decir es nosotros tenemos que cuidar de primero no grabarnos demasiado el cabello lo primero no usar tantos tintes eso daña demasiado a nuestro cabello verdad también evitar el planchado eso es es muy te trae malas consecuencias a nuestro pelo y también comer saludable eso es lo principal para que porque si tenemos vamos a tener nuestro cuerpo nuestro pelo nuestro nuestras uñas y todo nuestro cuerpo va a estar súper bien así es como lo tenemos que hacer también les quería decir que pueden tomar la vitamina b12 esta vitamina b12 les ayuda a estimular la regenera el folículo y crece y hace crecer el cabello o sea también que es buenísima tengamos en cuenta la vitamina d también se es es sirve mucho para la caída del cabello especialmente en la mujer porque la mujer como tenemos muchos cambios hormonales definitivamente les digo entonces se nos empieza a caer nuestro cabello bastante así que tenemos que cuidarnos y por eso es que yo con mucho cariño les traigo esta receta sencilla pero bueno vamos a empezar pues y aquí ya tengo una hojita y un vaso de agua que le vamos a poner vamos a aprender esto ahorita perfecto ahí está vamos a poner el vasito de agua y ahí vamos a ir a que se caliente esto lo vamos a dejar por 10 minutos a que hierva 10 minutos hasta que cambie de color y lo vamos a ir poniendo después en nuestra esta cabeza ahí está vamos a meterlas son cuatro rajitas más o menos ramitas tiene que ser fresco romero fresco y la canela ahí la vamos a dejar y todito no se puede quedar nada ahí está y vamos a dejarlo hervir por 10 minutos hasta que cambie de color así cuando ustedes vean que ya está cambiado de color 10 minutos lo sacamos y lo vamos a colar pero primero vamos a dejar y les voy a decir tienen que tener en lo que se hace vamos a a poner tenemos que tener un frasquito como este pueden tenerlo nuevo reciclarlo la cosa es que lo tenga así para poder poner ahí nuestra agüita y vamos a necesitar un colador para poder colar el agüita así es como vamos a tener para es que esto nos sirve más por el atomizador para podernos poner con más facilidad este lo van a dejar en la refrigeradora y cada día se van a echar ya está miren cómo quedó cambió de color sencillo y vamos a apagarlo y lo vamos a poner mientras lo vamos a dejar que enfríe un poco para poder colarlo y poderlo poner en nuestro recipiente eso lo van a echar como les estaba diciendo todos los días por la por la noche todas las noches mejor dicho todas las noches para que les dé buenos resultados verdad así que vamos a colarlo y esperar que esté frío ya saben como les dije ayúdense un poquito con la vitamina b12 y con la vitamina d eso nos va a ayudar bastante y siempre cuidar que no 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 se nos reseque nuestro cabello también para las que tienen muy reseco su cabello yo les aconsejo que se pongan aceite de oliva absente de almendras aceite de romero el shampoo de cebolla que lo venden en tiendas donde venden cosas mexicanas y también el zumo de remolacha esto se lo van a poner en su cuero cabelludo bien lo mueven bien se lo echan se sofró también se lo pueden dejar por una hora más o menos o dos horas y después se lo lavan con agua tibia y queda listo verdad esa es una forma para las que tienen muy resecos su cabello ahora bien esta agüita pues también pueden ponérsela para que se les ponga más lindo su y les salga más pelito vamos a empezar a colar pues aquí y lo vamos a poner después en nuestro recipiente como les decía este lo van a meter en la refrigeradora si ustedes quieren hacer bastante pueden hacer más pero yo les aconsejo que realmente sea que lo hagan más un poquito para que les tarde menos y se lo puedan echar bien fresquito en su cabello lo vamos a poner así es la forma como lo vamos a tener listo solo para que nuestra cabeza esté también preparada para recibir algo bueno ahí me vienen a saludar bueno aquí ya tengo la modelo bien hoy sí como modelo debe cambia la cosa así es como les tiene que quedar ese es el color que tiene que quedar y vamos a iniciar vamos a ir abriendo y pedacitos quitando pedacitos de cabello para encontrar el cuero cabelludo ahí es donde en esos pedacitos donde ustedes tienen que poner no sé si se ve bien ahí pero así es también lo van echando de pedacito en pedacito hasta cubrirlo todo si tienen que les ayude pues mucho mejor pero si no uno mismo se lo puede hacer y queda súper bien ahí está miren vamos a hacerlo y así se va haciendo de todos los lados hasta que se quede por completo que vean ustedes que está completamente ya todos los pedacitos del cuero cabelludo ya con esta agüita mágica para que nos crezca nuestro pelito así es bien ahí se lo van a dejar y se van a hacer un su masajito ese si el masaje es indispensable lo que les quería decir es que se lo pongan a las seis de la tarde más o menos antes de ir a dormir para que así no se lleven el pelo mojado sino que se les seque así va el masajito miren un buen masaje así un ratito y ya se lo dejan entonces pueden ponérselo como les dije a una hora antes de irse a dormir para que se les seque y les penetre bien en el cuero cabelludo y no tengan la molestia de que les quede el pelo mojado así es su masaje bien suficiente el masaje y si se lo puede hacer otra persona mejor porque se lo hacen se lo hace mejor ahí está miren que quede bien empapadito todos los días todas las noches hasta que ustedes vean buenos resultados así es como les tiene que quedar y se lo dejan al día siguiente se lo lavan y ya les queda un pelo lindo poquito a poco van a ir viendo los resultados ustedes así que espero pues que les guste este este vídeo como siempre con mucho cariño y atentos pues ahí me cuentan cómo les va porque la realidad es que si necesito que me digan ustedes cómo les va con sus tratamientos para que yo pueda hacer otros más para que ustedes pues puedan estar tranquilos y satisfechas hasta la próxima pues